Espinosa hizo dos de los tres goles del equipo chileno. Ahí Espinosa. Y se perdió todo. Se perdió todo. El recuerdo que tengo de ese partido, el silencio que se provocó en la gente cuando quedamos eliminados. Cuando uno quiere disfrutar el éxito, tiene que vivir de cerca la frustración. Llegamos al camarín y Mirko me va a increpar. Me dice que había sido responsable porque tenía que haber hecho ocho, no cuatro. Entonces un día le quería llegar a Dabrosky, otro día el Chano lo quería comer. Todo día no lo quería comer yo. Y entrábamos en ese cerro hacia arriba y que era una jauría de perros. Era como cuando una jauría iba detrás de su presa. El loro, yo no sé por qué le colocaba tanto, con los guantes, con la camiseta. No le llegaba nada, no le llegaba nada. Y lamentablemente cuando llegaba, nos timbraban. El Chano primero tenía delante de él, tenía a Miguel y a Javier, que los hacía laburar como una hija de puta. Los tenía hueón, corrían para acá, corrían para allá. ¿Quién era coletero el loro? ¡Ja! ¡Morón! En ningún momento pensé, ni recordé ni tiré la película para atrás con respecto al tema de Vasco de Gámaton. Creo que después del partido con Nacional acá en Santiago, estaba ya como la idea de que se podía optar a llegar a Cochrane. Invertimos al lado. Correcto. Invertimos al lado. Vamos a jugar bien. Se va a hacer lo que... Por favor. Se va a hacer lo que yo diga. Mal o bien. No quiero ninguna discusión. Dos golcitos a boca. No, eso no se lo cuento a mis nietos. Todavía no, todavía no tengo nietos, pero ya se los voy a contar. Indio, salí de ahí. Yo le dije, pero ¿por qué me sigues, Indio? Salí de ahí, te voy a comer una piña. No, tranquilo, mono, tranquilo. No, salí. Y el pato atrás seguía. Da el bote, controlo, amago y engancho inmediatamente para el medio. Le empezaron a prender antorcha y, no, fue... Nosotros queríamos que termine ya, ¿viste? Este equipo, más allá de los nombres éramos hombres. Gracias por ver el video.